Hola, ¿cómo están? Vamos en camino a un restaurante llamado Hanky Ramen donde vamos a probar platillos coreanos que salen mucho en los dramas coreanos así que nos vemos en un rato Hola, Emily. Hola, ¿cómo estás? Ella está muy emocionada porque va a probar el Odenhank que es el platillo que sale en el drama coreano de Kimbuk-joo ¿Cómo se llama? La Dada de Pesas. Eran nuestros palillos de metal. ¿Estás lista para que se te deslice toda la comida? Delicioso. Ya nos hemos terminado todo. Pensamos que no nos lo íbamos a acabar. Bueno, ya salimos del restaurante. La verdad estaba muy rico. Me gustó el topoqui. ¿Tú qué opinas? Bastante bueno. Sí, aunque pedimos un pastel de pescado y tenemos mucho sabor a pescado. Entonces vamos hacia Coffee Cut a beber algo. No, ya salimos de la mesa. No, ya salimos de la mesa. No, ya salimos de la mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Emily, por favor, no me comas. No. 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 En varios restaurantes Comimos como en todos mis videos Nos la pasamos comiendo Pero ¿Te gustó? La comida no debe de pasar Exacto Corazón lleno, no Estómago lleno, corazón contento O algo así va Y bueno, nos vemos en el siguiente video Bye